Bueno en este bolso estamos pintando una mariposa Esta mariposa se llama mariposa monarca Este estilo de mariposa Es una mariposa amarilla y negra Pero para oscurecer un poco el amarillo Utilizamos este naran También pusimos el negro Algunas líneas más Por acá dentro de la parte que es el ala superior Otro poco de detalle Recuerden el pincel No deben hacerle presión para que la línea salga delgada Pintura para tela Ojalá que esté bien líquida Y ahora vamos a rellenar Luego ponemos algunos puntos Y así quedó nuestro bolso Sigue mi perfil para ver más También en Youtube hago tutoriales